Ya estamos listos y preparados. Bien, nos vamos con César Ferreira a nuestra sección de viajes. ¿Qué nos tiene César? Adelante, te vemos, te escuchamos. Vamos con él. Mi Ceci, todos los preciosos que me acompañan en el estudio de Arriba Corazones, quiero contarles que este destino peculiar no es tan conocido ni tan turístico por muchas personas en México, que pues mucho menos fuera de México, pero realmente vale la pena. Y es que quiero contarles cinco recomendados imperdibles para realizar cuando visites la capital tabasqueña, la ciudad de Villahermosa. Está espectacular y míres en estos recomendados. Mi primer recomendado es visitar el Museo La Venta. Allá van a poder contemplar la más grande colección de piezas monumentales de la cultura olmeca, que esa fue la primera civilización de Mesoamérica. Este museo atesora una de las más grandes colecciones de piezas monumentales pertenecientes a la cultura olmeca. Este sitio fue diseñado, organizado y plasmado por el poeta tabasqueño Carlos Pellicer Cámara, e inaugurado el 4 de marzo de 1958. Tiene un espacio de 6.5 hectáreas dividido en dos áreas, la arqueológica y la zoológica. En la primera van a poder encontrar animales pertenecientes a la región tropical, y en la segunda van a encontrar la exhibición de piezas procedentes del asentamiento arqueológico de la venta en Huimanguillo, Tabasco. Mientras recorren y admiran la flora y la fauna del lugar, van a poder apreciar los impresionantes monumentos prehispánicos, entre los que destacan figuras humanas manifestadas en altares, cabezas colosales y estelas representando seres fantásticos, que marcan el umbral del inframundo de los olmecas, así como mosaicos de piedra que constituyen una de las ofrendas, escuchen viajeros más importantes de esta cultura. Realmente un imperdible cuando estén en Villahermosa, Tabasco. Número dos, conocer y apreciar la arquitectura de la Catedral del Señor de Tabasco. Está justo en el centro histórico, van a poder ver la huella de la época colonial en gran parte de la ciudad además. Muy cerca de esta icónica catedral van a poder disfrutar de grandes monumentos, joyas de la arquitectura mexicana. Realmente lugares y escenarios para sacarse unas muy buenas fotografías y además contemplar en todo el esplendor la belleza arquitectónica y la diversidad que tiene México. Número tres, contemplar el atardecer en el Lago de las Ilusiones y además, ¿por qué no? Fotografiarse con sus esculturas. La Laguna de las Ilusiones es el símbolo de Tabasco y espacio natural que es tesoro de todo México. Está justo pegadito al lado del Museo La Venta. Entonces, es ideal para que primero vayan al museo y luego visiten la laguna. Esta laguna ocupaba anteriormente más de 500 hectáreas, pero debido a la urbanización, las márgenes del cuerpo se han reducido y llegaron a 220 hectáreas. Es hábitat de muchas especies acuáticas y terrestres, razón por la que en 1995 lo decretaron área natural protegida. En la Laguna de las Ilusiones van a poder encontrar diversidad de aves, tanto especies nativas como migratorias, además peces, reptiles, mamíferos y una gran variedad de flora. Entre los peces se encuentra el peje lagarto, pez emblemático del estado de Tabasco, que además lo van a poder probar y degustar. Increíble. Número cuatro, recomendado de hospedaje. Ustedes saben que siempre les tengo los tips ideales para cuando estén y vayan a visitar cualquier rincón de México o del mundo, no se pierdan ningún imperdible y además vayan a lo fijo y ahorren dinero, tiempo y aprovechen el destino al máximo. Por eso les recomiendo como hospedaje el Hotel Mía City Villahermosa. Excéntrico, moderno, accesible e ideal para descansar y relajarse después de todo un día de city tour y de exploración por la capital tabasqueña. Mi último recomendado, ustedes saben que corazón lleno, barriga contenta. Bueno, perdón, viceversa, barriga llena, corazón contento. Por eso les tengo este recomendado gastronómico para que conozcan a través de la alta cocina lo mejor de la gastronomía sonorense y es el restaurante Crescencio Villahermosa, que no se lo pueden perder. Tiene DJ en vivo, decoración vintage y elegante, ideal para que degusten delicias como cortes de carne tan famosos que son en Sonora los cortes de carne, los esquites, coliflor asada, entre otros manjares y delicias. Y por si fuera poco, un imperdible es dejarse llevar por su gran experiencia mixológica. Es un gran recomendado gastronómico y de vía nocturna en la capital tabasqueña. Regreso con ustedes al estudio y cuéntenme cuál fue el recomendado que les gustó más y qué les gustaría a ustedes explorar cuando visiten Villahermosa, Tabasco. No se les olvide seguirme en mis redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como Caezar Ferreira y no se les olvide, no pueden perderse todas las semanas la increíble sección de viajes en mi casa, Arriba Corazones. Los dejo mi Ceci y regreso con ustedes al estudio. Chao, chao. Muchas gracias mi muñeco, gracias por la participación hoy aquí en Arriba Corazones.